Las críticas sobre la atención médica del EVAIS de San Roque, en Grecia, tomaron fuerza en las palabras de una madre de la comunidad que denunció ante Noticias Occidente un maltrato de los funcionarios en este centro médico. La asegurada sostiene que en el EVAIS atienden muy poca cantidad de personas por día, que no dan prioridad a los adultos mayores y que incluso ha necesitado atención médica para su hija que padece de asma, y esta atención ha sido negada. Bueno, en mi caso yo he traído a mi hijo enfermo que está en la escuela, aún con uniforme y no lo quieren recibir. Lo he tenido ahí tirado de una banquita con un perrito y tengo que irme para el hospital. Yo he venido también muy enferma y no me quieren atender. Mi hija, que es asmática, la he traído también y no la reciben porque dicen que no es problema de ellos. Y muchos padres de familia también que se quejan, ¿verdad?, por la misma situación, que vienen personas adultas, enfermas realmente, que requieren de la atención de ellos y ellos les dicen que no es problema de ellos, porque solamente dan 10 números, ¿verdad? López pide que las jefaturas de salud verifiquen la forma en que se atienden las personas en este EVAIS y estructure un mejor sistema que permita la ampliación de más citas por día, pues actualmente se entregan solo 20 diarias. Para que una persona pueda tener acceso a una cita de estas, debe madrugar incluso antes de las 5 de la mañana y hacer fila a la interperie para poder obtener la atención médica del EVAIS.